¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal y continuamos aquí chicos, continuamos aquí Hyrule Warriors Age of Calamity después del episodio anterior que fue bastante épico al fin, al fin, la waifu suprema tiene el poder de la diosa. Chicos, hemos despertado la trifuerza, gracias a Link, porque lo vimos mamadísimo y Zelda dijo, uff, pues es momento de despertar el poder, ¿por qué no? Así ha sido chicos, a mí no me jodas que así ha sido, pero bueno, hoy tenemos que continuar a todos los puestos de avanzada que están repartidos por el mapa, así que bueno, hay que darle, hay que darle, después de la presentación se vienen las peleas intensas como estamos acostumbrados. Ah, este poder alteza, lo sabía, estuvimos toda la serie intentando despertarlo y al fin lo tenemos chicos, uy, tenemos otro tipo de poder con Zelda, de especial como es. ¡Hala! Es que el arco de la luz es increíble chicos, subí de nivel y sus ataques totalmente han cambiado chicos, ya no necesito usar la tableta Sheikah para atacar, eh, o sea, está mamadísima, ¿qué es esto? Pero mamadísima, mira, mira, es el personaje más roto del juego quizá, no sé, no sé, pero debería serlo, debería serlo, ¿qué me vas a hacer? ¿me vas a atacar? Uy, 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 me va a atacar, eh, me va a intentar atacar al menos, voy a intentar esquivar dos chicos, no, no esquivé, pero bueno, al menos nos defendimos bien y Zelda que está mamadísima no nos puede hacer nada, Inmóvilis, ahí está Inmóvilis y vamos, vamos con mami chicos, vamos con mami, tu escudo está roto, eh, no me jodas, ahora sí que la princesa es poderosa, eh, mamadísima. Joder, ha cambiado de gameplay totalmente, eh, o sea, ¿qué rayos? Buen trabajo, ya solo queda activar este dispositivo. Hmm, ¿podré utilizar a la Zelda de antes, después chicos o ya se va a quedar así siempre con estos poderes? Eso es, ah, no tengo más de repuesto, así que cuidadito con él. Ok, tenemos que llevarle esto a Pruneo, ¿cómo está esto? No, simplemente tenemos que activarlos, ok chicos, ya tenemos uno de cuatro, entonces voy a mandar a Zelda para que vaya hasta esta parte del mapa por el guardián del rayo chicos. Ok, ok, bueno, vamos a cambiar al link y a combatir contra este guardián de mientras chicos, me vas a atacar, ala, 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 ¿cuántos son aquí? ¿Cuántos son aquí? No, 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 la vida que tengo chicos, esto lo dejamos con poquísima vida, no me gustaría quedarme sin ella, así que cuidadito, voy a intentar devolverle el rayo. Ah, qué asco, qué asco, no, 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 chicos, ando bien mal, ando bien mal, ando bien mal, es que también hay un huevo de enemigos, me están jodiendo continuamente, quítense, quítense, me dan asco, a ver. Ahí está, perfecto, necesario, ¿y tú también? Uy, uy, ahí está, perfecto, perfecto, ahora sí que es otra cosa, eh, aprovechamos, dale, ding, dale pelotudo, ahí está, muerto, muerto el primer guardián y quedará otro, eh, quedará este. Ahí es, no, uy, 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 no lo pude esquivar, eh, bueno, no se lo pude regresar más bien, pero el daño que hace, ding, no es necesario devolverle sus rayos, y hace este daño, ding, que está brutal, ahí está, muerto, no, 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 no está muerto, ni mucho menos, pero flechas, ahí está, ahora sí que sí. Se trata de una piedra guía modificada para amplificar el poder de la energía ancestral, ok, sí, lo que tú digas, y como es modelo experimental, puede provocar algunos errores, uy, me da miedo eso, eh, pero activamos la segunda, se supone, mira, link está puteadísimo. A ver, cambiamos a Yunobo, primera vez, chicos, que utilizamos a Yunobo, ojo, 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 uy, es mucho más rápido que Daruk, eh, a ver, hacemos esto, perfecto, y calgo con esto, ZR, uy, está raro, eh, está raro, chicos, a ver, a ver, a ver, ah, esquivamos ahí, perfecto. Hmm, tenemos como una especie de defensa, tipo la que tiene Daruk, chicos, pero de una forma distinta, eh, cuidadito aquí, eh, esquivamos, perfecto, no, no puedo esquivar eso, creo que es imposible esquivarlo ahí, chicos, hacemos esto, perfecto, uy, cuidado, cuidado, ¿qué me vas a hacer ahora? Mierda, 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 no esquivo, pero al menos hago un buen de daño, hacemos esto, perfecto, deberías estar muerto, al menos tu escudo debería mamar trozo, ahí está, bien, 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 buen dañito, vamos, Yunobo, 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 ahí está, rematamos, ¿cómo es esto? Hola, uy, qué buenos guamazos mete este tipo, eh, bien ahí, Yunobo, bien ahí, atacamos rápidamente, dale, 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 uy, si es lento, eh, como quiera, es muy lento, chicos, atacamos así, perfecto, la bola, el ataque bola, chicos, no, me congelas, no, me congelas, cuidado aquí, esquivo, no puedo esquivar eso, qué asco, qué asco, pero como van a ir retrasado, lo sigue intentando, porque hay algo que le dice, no, esta vez será diferente, Subida a nivel, perfecto, y si la hacemos a la especial, vamos a hacerlo, ¿cómo es? Uh, ala, saca a sus amigos del culo, no sé de dónde vienen y desaparecen para hacer ese ataque final, está perro, eh, está perro, ya está activado el dispositivo, así que solo queda encargarnos del último, ok, chicos, y ahí está Zelda combatiendo, a darle, a darle contra el guardián de rayo, cuidadito, eh, no sé si podremos recuperar el control de los guardianes, Pero al menos frenaremos el ataque, ok, chicos, especial, a darle duro, por Hyrule, Zelda, ahí está, le das, perfecto, un huevo de daño y podemos aprovechar, dale, 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 Zelda, inmóvilis, atacamos ahora, uh, y es que Zelda es otra cosa, eh, nada que ver como, como era antes, va a atacar, cuidado aquí, ala, es que Zelda ataca, esquiva un huevo de ataques aquí, continuamente con esto, A ver, ¿qué pasa si presiono ZR? Ah, con el ZR, floto, ah, bueno, y como para qué quiero flotar, es mi pregunta, es la gran cuestión, lo paralizamos y hacemos un daño, su escudo debería estar roto, chicos, ahí está, dime que sí, dime que sí, Zelda, Zelda, no, no, dejes así, perfecto, rematamos, no puedes, no puedes aguantar esto, es imposible, ahí está, éxito, Prunia, ya están activados todos los dispositivos, ¿cómo sabremos si funcionan? Hmm, los guardianes deberían cortocircuitar y detenerse, pero parece que han alterado la señal, uy, hay algo que está bloqueando el suministro de energía, irá a investigar al centro de pruebas, pero en lo que investigas ya vamos a monstruoso, Prunia, no puede ser eso, esquivamos aquí, perfecto, no puede atravesar solo el campo de batalla, escoltemos a Prunia, ok, chicos, cuidado aquí, eh, esquivamos aquí, perfecto, dale, dale duro, Zelda, waifu, ahí está, perfecto, especial, como que carga el especial muy rápido, Zelda, ¿no? O soy yo, o soy yo, no sé, pero le hacemos un huevo de daño, perfecto, inmóvilis, y tu escudo debería estar roto, ¿no? Se supone, se supone, bueno, no creo, eh, creo que se va a parar muy rápido, sí, esquivamos, ahí está, estoño, Zelda, estoño, y rematamos, a darle, mira, la misión que me marca el mapa es ir a ciertos puntos del mapa, ok, chicos, y el más cercano es Link, voy a mandar a Junovo para esta zona, ira, el rayo de Ganon está aquí, eh, ok, y Link debería estar cerca, antes que nada también voy a mandar a Zelda, nada, a Zelda no la mando, voy a mandar a Link para esta zona, bueno, lo voy a controlar más bien, y aquí debería estar, ala, la vida que tengo, chicos, la vida que tengo, me la estoy jugando mucho, yo lo sé, eh, desapareció el mapa, que rayos, chicos, ha desaparecido del mapa la señal, bueno, pues bueno, vamos a cambiar a Junovo, uy, y aquí hay guardián de hielo, y de fuego, eh, cuidadito, inmóvilis, perfecto, y atacamos, el capitán iriano está al borde de la derrota, no, no, no me digas eso, no me digas eso, hacemos esto, cuidadito, voy a mandar a Zelda, mejor sí, a esta zona, mandamos a Zelda ahí, y mientras vamos matando a esto, a ver si se dejan, eh, a ver si se dejan, que va a estar complicado con Junovo, nada más, eh, me vas a atacar, me vas a atacar, hacemos esto, perfecto, para protegernos mejor, con esta cosa sí que somos invencibles, ya entendí cómo es el ataque especial de Junovo, chicos, aprovechamos aquí, bien, 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 inmóvilis, que aprovechar, chicos, dale, oh, shit, vaya putazotes, mete Junovo, eh, no soy fan de él, la verdad, porque no me gustan los personajes pesados, uy, uy, pero sin duda, es bueno, eh, no, no me dio tiempo de activar nada, que asco, pero bueno, inmóvilis, ahí está, toca aprovechar, chicos, atacamos así, dale, 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 chicos, me quedan dos corazones de vida, de un golpe estoy muerto, atacamos, atacamos, oh, shit, oh, shit, me va a atacar este men, voy a comerme esta madre, chicos, para estar protegido, me atacas o qué, ahí está, y sigue, 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 sigue activo esto, perfecto, aguantamos un poco más, no, ah, que asco me das, como, tengo que comer, chicos, qué asco, qué asco me das, aguantamos aquí, cuidadito, ahí está, este tipo me va a querer atacar, pero aguantamos, inmóvilis, y tu escudo está roto, al menos desde el guardián de hielo está roto, rematamos, dale, Junovo, dale duro, ahí está, perfecto, la piedra, qué, no le ha quitado nada, soy yo, no le ha quitado nada, chicos, qué es esto, Junovo, vaya mierda de especial que tienes, ahí, a ver si le rompemos este escudo, vamos, dale, 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 no, es una puta mierda, chicos, Junovo es el peor personaje del juego, qué es esto, mira, mira, es que, uy, ahora sí que le ha quitado algo más, pero antes no le ha quitado ni una puñetina mierda, aprovechamos para atacar aquí, perfecto, voy a usar un cetro, chicos, cetro de fuego, ahí está, lo has fallado, Junovo, no me jodas que lo has fallado, no, no lo falló, o sí, ya ni siquiera sé, chicos, prefiero, prefiero no averiguarlo para hacer corajes, voy a usar otro cetro de hielo aquí, perfecto, ahí está, y podemos aprovechar, chicos, dale, dale, putasotes, Junovo, ahí está, rematamos, estás muerto, eh, uff, se complica, chicos, muerto, ahí está, y quedaría el guardián de hielo, eh, el guardián de hielo, me da risa la voz de Junovo, chicos, es como, le di una buena paliza, no sé, parece como un teto o algo así, aprovechamos aquí, voy a usar un cetro de eléctrico, perfecto, para seguir atacando y desprotegiéndolo, dale, Junovo, dale, a ver si le rompes esto, no, no, que le vas a andar rompiendo tú el escudo, si eres una mierda, eres una mierda, aprovechamos aquí, perfecto, inmóvilis, no, esto está hecho, chicos, se ha completado, perfecto, y rematamos, dale, Junovo, mamado, eh, mamado, uff, muerto, y ahora, se supone que debería cambiar de personaje, ah, mira, Zelda y Link ya han derrotado al enemigo aquí, uy, no, no, todavía no derrotan a nadie, porque está el guardián este de fuego, ala, 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 complicado, especial, chicos, el especial de Zelda es infinito, qué concha, no sé, pero me gusta, mira, aquí está la ira del rayo de gano, no, o sea, no ha muerto, definitivamente, ahí está un huevo de daño, perfecto, me ataca, me ataca, ok, ¿qué haces? Sí, como que me ataca, perfecto, pero esquivo, inmóvilis, ahí está, perfecto, y toca dar del duro, eh, no, 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 se ha multiplicado, chicos, son un huevo, son un huevo, esto se complica, eh, esto se complica, nos alejamos de esta zona, vamos a hacer inmóvilis, ahí está, perfecto, uff, uff, pero con Zelda se puede, eh, con Zelda, con la trifuerza, se supone que se debería poder, yo confío, tuve fe, tuve fe, atacamos así, cuidado, nos alejamos de esta zona, no me da tiempo, es que no me da tiempo, nos alejamos, ala, 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 me están partiendo la madre, chicos, inmóvilis, ahí está, dale, Zelda, dale, rápido, por favor, por favor, waifu, uy, me están haciendo un huevo de daño, pero un huevo de daño, voy a morir, eh, chicos, voy a morir, y no sé ni cómo, esquivamos aquí, es una mierda, esto es una mierda, chicos, ¿cómo voy a...? Me están denigrando, me están inflando los huevardos, esquivamos ahí, no sé ni cómo, es que me atacan 20 cabrones, me están haciendo un bukake, o sea, esto va a ser subido a... a X videos, chicos, ¿qué quieren que haga aquí yo? Es mi pregunta, inmóvilis, perfecto, perfecto, y podemos atacar, dale, hay que romper este escudo ya, es que me atacan por la espalda, es un asco, es un asco total, chicos, hay que romper el escudo del guardián, perfecto, un problema menos, se supone, podemos rematar, ¿no? remata, ahí está, Zelda, dale, duro, uy, mamadísima, y subimos de nivel, ahí está, es todo, es todo, y a ver, hay un montón de enemigos todavía, inmóvilis, perfecto, y a dar de, a dar de Zelda, dale, waifu, dale, waifu, mamadísima, me van a atacar ahí, es que no puedo esquivar ahí, la ira de rayo de Ganon es rapidísima, es que no puedo hacer nada, o sea, sencillamente, guardia, hacemos inmóvilis, perfecto, uy, chicos, son un huevo de enemigos, ¿cómo me joden?, ¿cómo me dan asco?, es que, ¿cuántos son?, puta madre, ya me están inflando los huevos, eh, o sea, no me quiero emputar, no me quiero cabrear, dirían los españoles, pero esto me está jodiendo demasiado, chicos, o sea, ya está bien, ¿no?, ya está bien, concha, ya está bien, hacemos esto, pero, puta madre, voy a terminar muriendo, chicos, voy a terminar muriendo por mamadas, en serio, ah, llegamos a por este, guardián, es que me atacan 20, o sea, yo me denigro, chicos, ¿cómo no denigrarme ante esta situación?, atacamos, dale, dale, 20, guardián, esquivamos, uy, cuidado, inmóvilis, perfecto, y aprovechamos, dale, dale, Zelda, hacemos esto, perfecto, ese, ese rayo con el, con el arco es brutal, chicos, pero brutal, ¿qué más hacer ahora, inmóvilis?, perfecto, ay, chicos, ay, chicos, con cuidado aquí, eh, los guardianes han atravesado el perímetro defensivo, la fortaleza ha caído, ¿qué?, no tenemos futuro, es cuestión de tiempo que la aldea también acabe, no, he perdido la partida, ala, parece que tomaron la fortaleza de Atelia, ¿es en serio, chicos?, ok, 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 pues bueno, yo pensé que no tenía cuestión de tiempo, eh, pero bueno, al menos ya sabemos que no hay que, no hay que hacer estupideces, chicos, vamos a lo que vamos, o sea, es que me pongo a combatir contra cualquier enemigo random que me aparezca, y al final no se hacen las cosas, eh, apareció la ira del viento de Ganon, ok, chicos, el mapa me lo marca, imagino que tendré que matar a esos, así que bueno, voy a cambiar a Link, mira, vence a la ira del viento de Ganon para activar dispositivos, a ver, vamos a ir contra él, eh, sin parar, mira, aquí está, uy, uy, a ver, no veo, no veo ni putas, ¿qué está pasando aquí?, ¿dónde está la ira del viento?, a ver, a ver, me está trolleando el juego, ahí, ya lo vi, ya lo vi, oh, shit, chicos, voy a ir con él, o sea, me van en poronga todos los demás, porque si, si no lo venzo, al parecer es este cabrón el que me está haciendo perder, pero bueno, inmóvilis y a darle, maldito, hijo de tu perra, madre, ya me están denigrando, chicos, los enemigos cuando te atacan por detrás me dan mucho asco, atacamos así rápidamente, perfecto, la fortaleza está a punto de caer, no vamos a permitir eso, aprovechamos así, ¿qué vas a hacer?, uy, uy, vaya putasote, me he llevado, eh, vaya putasote, podría ser especial, lo voy a hacer, chicos, vamos, Link, ahí está, vaya daño le hemos hecho, chicos, nah, este tipo está muerto, eh, es imposible que pueda hacer algo en este estado, uy, todavía no, esquivo, no, no puedo esquivar ahí, uy, está más perro que nunca, eh, chicos, está más perro que nunca, atacamos, atacamos, oh, shit, cuidado, uy, mierda, eh, mierda, me está haciendo el amor, me está haciendo el amor, bombas, nah, ya estás muerto, ahora sí que sí, estás más que muerto, unas cuantas bombitas y, Link, haz lo tuyo, remata, ahí está, chicos, a ver, se supone que con esto podría activar algo, éxito, ahí está, y ahora, esto ya es otra cosa, gracias por ayudarme a llegar sana y salva, ok, llega Prunia a una zona, pero vamos, Prunia, concéntrate y empastaste a los huevos de esta otaka culiada, a ver, pues mejor iniciamos los dispositivos en vez de escuchar tus quejas, ¿no?, pues hazlo, Prunia, hazlo, que esto está cachondo, uy, al fin, chicos, lo hicimos, activa los dispositivos con la llama azul, chicos, vamos Prunia, puta ama, y ya, ok, supone que ya está y los guardianes deberían volver a ser normales, ¿no?, sí, sí, ahí está, chicos, ahí está, bien, 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 se supone que les dimos a todos, ahora no hay nada raro, el guardián y sus unidades, no sé qué, no alcanzo a leer, fue todo un éxito, vino, afectó en absoluto el pequeño, clic, clic, ok, ok, entonces, tengan en cuenta que los guardianes los volverán a atacar si se acercan a ellos, ah, ok, 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 no hay que acercarnos a los guardianes, no deberíamos permanecer aquí, tenemos que aprovechar para replegar, 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 apareció un guardian diferente a los demás en la llanura, es imposible detenerlo, uy, shit, ¿dónde está, dónde está, perro?, dime, ¿dónde está?, apareció un guardian metálico, uy, chicos, uy, chicos, se viene, se viene, ya imaginaba que no sería tan fácil, bueno, pues que tengan buena suerte, ok, dicen, pues no sé cómo le hagan ustedes, yo, yo estoy tranquilo aquí, o sea, ustedes, matense, mira, aquí está el guardian fucking metálico, se viene, chicos, guardián, ¿es este? no, no, este no es, este es un guardian pedorro, aquí está el guardian, maléfico, no metálico, vano, vamos, a por él, eh, es el segundo que nos enfrentamos, eh, qué raro, eh, qué raro, pero bueno, alardo todo, cabrones, me atacas, uy, inmóvilis, perfecto, y parece dirigirse a la fortaleza de Atelier, tenemos que interceptarlo antes de que llegue, sí, sí, lo que tú digas, waifu, lo que tú digas, maldito control, ¿cómo me denigra, en serio? el tema del control que me esté cagando el palo cada segundo, me da asco, no lo puedo negar, otra vez, es que no pasa ni cinco segundos, y ya me está jodiendo, atacamos, vamos, deja de quejarte, Banio, deja de quejarte, inmóvilis otra vez y está muerto, se supone, ¿no? se supone que debería morir, ahí está, le rompemos el escudo y rematamos, chicos, muere, guardián, maléfico, y ahora, ¿qué hay que hacer ahora? no muere, no muere, chicos, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a esperar a que me dan ese rayo, por eso no me he movido, chicos, para regresárselo, ahí está, esto ya es otra cosa, chicos, aprovechamos aquí, dale link, inmóvilis, perfecto, una, dos, tres, cuatro, y para arriba, le estamos haciendo el amor, verdaderamente, así, hacemos esto, uy, casi lo rompemos, perfecto, lo alcanzamos a romper, ahí está, vente, perrita, vente, mira aquí, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿qué tengo que hacer aquí? aventar de bombas, ¿no? cuando está tirado, debo aventar de bombas, quizá, esquivo, no, no alcance a esquivar, chicos, tengo poquita vida, debo tener mucho cuidado con eso, inmóvilis, otra vez, perfecto, no tienes nada que hacer, hijo astro, hijo astro, subimos por aquí, y atacamos otra vez, rápidamente, tu escudo debería estar roto dentro de poco, chicos, así que me vendría fenomenal que link lo pudiera rematar ya, a ver, ¿qué me haces ahora? ¿qué me haces ahora? perfecto, no me hiciste nada, inmóvilis, y ahora sí que sí, estás más que muerto, despídete, perro, rematamos, ahora, ahí está, dale link, dale, bien dicho, eso es el fin, alteza, uy, ¿por qué el fin? no, no descansaremos hasta detener a Ganon, chicos, chicos, lo hemos completado, la misión, batalla, la fortaleza, la telia, completado, ha sido bastante épico, y he perdido la partida solo por el tiempo, o sea, ¿yo cómo voy a saber eso? pero bueno, chicos, ya es hora de irme despidiendo, si te ha gustado, puedes dejar tu like, comentar o suscribirte, también no ayudaría mucho si compartes con tus amigos, pero nada más, nos vemos en un siguiente video, adiós. ¡Gracias!